Hola, muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo más y traemos otro vídeo de tradeo Va a ser un vídeo cortito, pero es un vídeo que creo que puede sacaros muchísimo beneficio si lo seguís Es un tradeo con Juan Cuadrado, el jugador que está en la Serie A, jugador que ha fichado recientemente por el Chelsea Y como ya sabéis, su carta en la Fiorentina va a dejar de salir ¿Por qué vamos a tradear con este jugador? Dos motivos El primero, como ya he dicho, deja de salir su carta de la Fiore Por lo tanto, el que lo quiera fichar para una Serie A va a tener que pagarlo Y el segundo motivo es que, como ya sabréis muchos, o estaréis... Si no lo sabéis, ya os lo voy a comentar La Roma se ha hecho con los servicios del jugador más dopado de FIFA 15, con Dombia Y bueno, pues es un jugador que todo el mundo usa siendo de la Liga Rusa Y ahora que va a aparecer en la Serie A, todo el mundo, ¿vale? Vais a ver cómo se hacen equipos de la Serie A o equipos híbridos Y como ya sabéis, el mejor extremo derecho de la Serie A Pues es el señor cuadrado Así que vamos a ficharlo, ¿vale? Yo los he cogido esta mañana Bueno, cuando estéis viendo el vídeo será ayer por la mañana, ¿vale? Y bueno, ahora veis que está, ¿vale? A 33.500 monedas O 33.000... Sí, por 33.500, ¿vale? Lo vais a encontrar Y yo lo he fichado para que veáis cómo está subiendo de precio ya No sé por qué me he ido aquí Un momento Lista de transferencias Aquí estáis viendo Señor cuadrado Yo lo he fichado por 21.000 y pico 22.000 y pico Bueno, ha subido ya unas 10.000 monedas, ¿vale? Y va a subir bastante más Yo creo que va a seguir subiendo Va a dejar de salir en los sobres Y además de eso, pues ya digo Con el fichaje de Dumbia, ¿vale? Para la Roma, para esa serie A El precio de cuadrado va a subir bastante Y yo creo que se puede ir A las 50.000 monedas tranquilamente Así que nada Os animo a que lo fichéis Os animo a que probéis este tradeo Si podéis, con un par de ellos O con tres, ¿vale? O bueno, cada uno que arriesgue lo que quiera Yo me he fichado Pues aquí veis seis Habré fichado unos 8 O unos 8 o 10 cuadrados Lo voy a intentar Ya digo, lo he fichado a 22.000 Ya está a 32.000 Y creo que va a seguir subiendo, ¿vale? O sea que realmente os animo, ¿vale? A que hagáis esta combinación De fichar a cuadrado Y en cuanto salga Dumbia en la serie A Ya va a ir subiendo de precio, ¿vale? Así que ya sabéis Un buen fichaje Un buen tradeo Y os animo a que lo hagáis Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Espero que lo pongáis en práctica Dejadme algún comentario por ahí en los vídeos A ver qué os parece Este método que vamos a seguir Que es simplemente Un tradeo con este jugador Vamos a intentar Ficharlo Y se va a dar el caso Además de que Cuantos más cuadrados tengamos, ¿vale? Menos va a haber en el mercado Y vamos prácticamente a monopolizarlo Podríamos incluso ponerle nosotros El precio que quisiéramos, ¿vale? O sea que va a haber mucha gente Haciendo esto Y os animo a que A que pilléis unos cuantos, ¿vale? Así que nada, chavales Lo dicho Espero que os haya gustado Probarlo Mucha suerte a todos También a los que hicisteis El último tradeo que subí El tradeo con los apps A mí me está yendo muy bien Como veis Este disco Lo fichamos en 139 Ahora está por más de 400.000 Este Oscar por 78 Ahora está por Más de 200.000 Alexis en 665 Que ya estaba rondando los 2 millones Así que nada Como ya os digo Tevez por 1 millón Y ya está por más de 2.700.000 Podéis fiaros de los tradeos Suelen funcionar, ¿vale? Y esto de cuadrado Quizás es un pelín más arriesgado Porque, bueno Ya está un poquito más alto, ¿vale? Pero yo creo que va a seguir subiendo Porque va a ser una pieza clave Para ponerlo junto a ese Dumbia de la serie A Que además Todo, todo el mundo Lo va a querer tener Un saludo, chavales Y nos vemos en otro vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!